Hola, mi nombre es Quenica. Tengo 30 años. Vivo en Guyana con mi familia. Tengo una familia pequeña. Hay cinco personas en mi familia. Mi mamá, dos hermanos, una hermana y yo. Hoy creo que estoy enferma por el contacto con mis amigos que tienen resfriado y dolores de cabeza. Entonces, antes de ir al trabajo, es necesario que visitó el médico. Trabajo en el Ministerio de Finanzas. Soy una trabajadora de oficina. Me gusta mucho mi trabajo. Trabajo en Georgetown, al capital de Guyana. Georgetown es urbano y más ocupado que el área rural donde vivo. Me gusta Georgetown porque Georgetown está en el centro de la ciudad y hay cosas muy interesantes en Georgetown. Todo el día puedes caminar por la calle para ver los hermosos arvales, pero hace mucho calor todo el tiempo. ¡Gracias!